El turismo de golf es para gente de alto poder adquisitivo y a pesar de que México, en especial la zona norte de Quintana Roo, cuenta con las mejores marcas en la elaboración de campos, el segmento lleva décadas estancado. La realidad es que el turismo de golf en el estado de Quintana Roo no se ha incrementado en los tres o cuatro últimos años, se mantiene bastante estable, siendo la misma tarta durante estos años lo que se ha producido más bien ha sido competencia entre los diferentes campos, más que una unión para trabajar en pos de un destino. La demanda del deporte no es acorde con el número de campos. El número de rondas medio por campo del estado de Quintana Roo es aproximadamente de unas 30.000 rondas durante los tres o cuatro últimos años, habiendo un total de 14 campos. Esto genera unos ingresos importantes, pero todavía muy por debajo de la capacidad y el potencial del destino. El deporte está listo para ser un gran aportador de divisas turísticas. Con imágenes de Eduard Rodríguez, para Notivision, Patricia Vázquez.